Cumplir 45 años de ser una institución joven, todos los días le ponemos esfuerzo y para sacarla adelante todos los días. Siempre pensamos en nuestra sociedad porque de ellos también dependemos y hacemos el cuidado de la gente que el día de mañana va a salir de este complejo y queremos que sea resocializada para ser integrada nuevamente en la sociedad. El servicio penitenciario cuenta con dos complejos, complejo 1 y complejo 2 y un total de casi 700 efectivos. Gracias a Dios tenemos la posibilidad de contar con una escuela importantísima para nosotros en lo que hace a primaria, secundaria y a nivel terciario también. La función básica de lo que es la seguridad acterna es todas las denominadas torres como conoce el personal civil, digamos, todo lo que es la seguridad acterna, el predio acterno, todo el control. Tenemos cámaras de vigilancia en todas las torres, sensores de movimiento en las telas perimetrales, en lo que es denominado tierra de nadie entre alambrado y alambrado. Y para nosotros es un orgullo, es algo muy lindo. Los reconocimientos, porque, bueno, este trabajo es... Creo que a las personas que realmente nos gusta, que amamos esto, nos sentimos orgullosos que un día como hoy hagan un acto, un reconocimiento, porque, bueno, sabemos que es un trabajo difícil, complicado, muy complejo. Nosotros somos el grupo especial, estamos encargados de la seguridad, de lo que es el complejo allá, cuando hay una alteración entre los internos, problemas y esas cosas. Muy orgulloso el día de hoy, el día de la gente penitenciaria, y representando de la mejor manera al grupo. Bueno, en un colectivo, donde viajamos muy temprano, son casi dos horas y media, casi tres de viaje, llegamos, recibimos el servicio de guardia, y bueno, y comenzamos con las tareas. Y, o sea, siempre estamos atentos a lo que es, para lo que estamos nosotros, ante una alteración al orden, un disturbio o algo así.